hola gente como van bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a bordo chicos bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie reconstruyendo equipos en esta ocasión con el poderoso milan un equipo que ha sido muy muy solicitado en comentarios y pues hombre vamos en esta versión del fifa hacer la reconstrucción la verdad me encuentro bastante emocionado ya que este equipo hace mucho mucho tiempo que no consigue un título de champions de hecho ahora mismo vemos que esta tal vez fue la última vez que lo consiguió está el señor sidorf está están grandes jugadores chicos pierlo maldini etcétera etcétera pues ya lleva bastante muchachos en esta ocasión vamos a tratar de conseguir este título recuerden que son cuatro temporadas las que tenemos para conseguir este bueno este galardón muchachos dice el milan desde 1899 el club fue fundado en 1899 por un grupo de expatriados ingleses con el nombre original de milan cricket and football club ha sido coronado campeón en 18 oportunidades y ha ganado la copa nacional en cinco oportunidades apodado rossoneri los rojos negros entre paréntesis el rojo en la camiseta del milan representa al ardor y el negro representa el miedo a sus rivales de sus rivales perdón el milan vengó la derrota frente a liverpool en la final de estambul en la uefa champions league de 2005 y levantó el trofeo bien muchachos vemos que tenemos un presupuesto de 45 millones y el valor del club es de 658 vamos a tener estos números muy en cuenta obviamente el presupuesto nos iría a quedar alrededor de tal vez unos 60 65 millones más el 60 por ciento que nos da en los juegos chicos vamos a darle inicio a este gran gran episodio veamos la plantilla creo que tiene jugadores interesantes pero obviamente tenemos que hacer cambios muchachos tenemos que ir haciendo cambios y pues hombre trataremos de conseguir el ansiado título de champions league muchachos para continuar quiero pedirles disculpas mil y mil disculpas porque este vídeo debió subirse el domingo anterior inmediatamente anterior pero tuvimos un problema o tuve un problema más bien con el tema del audio chicos y las cosas no salieron tan bien del todo fue una vergüenza ustedes empezaron a mirar un vídeo en donde realmente estaba saliendo el audio de otro reconstruyendo que también les gustó muchísimo con el manchester united y pues hombre les pido mil y mil disculpas ya solucioné este problema tuve que obviamente cambiar el audio etcétera etcétera entonces va a haber una gran parte del vídeo en donde pues digamos que este era no era el audio que corresponde al vídeo original muy bien vamos con la plantilla chicos aquí tenemos la plantilla digamos que buena no está nada mal pero hay jugadores que por ejemplo en el caso de suso no tiene crecimiento está bastante estancado tiene una valoración global de 82 y el potencial está justo ahí chicos en 82 tenemos más jugadores por aquí vemos que tenemos para sustituir a suso tenemos a castillejo tenemos a conti pero realmente pues estos jugadores como dije chicos no son como decirlo no tienen tanto crecimiento que sigue revich vía tec muchachos vía tec con 86 de potencial pues no es de las figuras del juego revich reviste en 83 de potencial como pueden ver bueno 80 de valoración global y 83 de potencial es de los grandes la adquisición para este año de este club pero bueno digamos que vamos a dejar según lo que lo que pensaba hacer o lo que hice más bien con este episodio puede dejar dos delanteros centros dejar esta alineación que está justo ahora mismo en pantalla traje de préstamo porque este señor silva estaba prestado traje a este señor y dejé al leao que me parece que le hago es de los mejores que tiene la plantilla le hago tiene 86 de potencial y entonces voy a dejar dos delanteros centros para este episodio muchachos que podemos decir por la parte izquierda este señor calanoglu probablemente será vendido porque no tiene crecimiento está bastante como decirlo estancado aunque es muy joven para sustituirlos tendríamos a borini que bueno es una buena opción pero realmente estos dos jugadores al final vamos a tratar de hacer algo con ellos porque no tienen mucho crecimiento que digamos en serio no lo tienen vamos en el medio campo tenemos al gran lucas paqueta tenemos a que sigue tenemos a luca a este señor biglia biglia podría o va a ser de hecho vendido porque no tiene potencial está estancado en 82 que sigue tiene 86 de potencial ya lo dije lucas paqueta con 88 u 89 más o menos de potencial tendríamos para este señor debemos bueno tenemos aquí como podemos ver tenemos a bonaventura que también deberá ser vendido porque me parece que está estancado tiene 82 de potencial es justo la valoración que tiene y por ende creo que no es buena idea dejarlo chicos creo que debemos cambiarlo este señor venacer si me gustó bastante joven hacer porque tiene 84 de potencial valoración global 80 74 y tiene 21 añitos junto con lucas paqueta tienen ya 21 añitos y me parece que son muy buenas opciones para tenerlos en el equipo cronich tiene 77 de potencial pues no es tan viejo pero el potencial es bastante bajo tiene 74 de valoración global estos son los cambios que deberíamos hacer en el medio campo yo realmente no sé no sé vamos a hacer vamos a fichar jugadores jugadores para esta posición pero del momento vamos a continuar analizando esta plantilla biglia biglia 82 de potencial pero ya está bastante veterano tiene 33 años el argentino y creo que pues debería deberíamos cambiar esa es la idea musak yo musak yo chicos hay como pueden ver a musak yo también le está esperando un futuro bastante regular en este club defensas vamos a dejar tres defensas como pueden ver tenemos a calabria con 84 potencial que le bajaron bastante a calabria para este fifa lateral derecho tenemos para sustituirlo a ver a ver por aquí puede estar calabria sí correcto ahí está calabria que lo vamos a regresar perdón yo me estaba equivocando este es caldara caldara que si tiene gran gran potencial chicos caldara tiene 85 es de los grandes defensas del club creo que en la defensa este club está bastante bien yo me estaba equivocando no era calabria era caldara y romanoli obviamente con 89 o 90 de potencial es la bestia del equipo ya luigi donnarumma con 85 este señor musak yo podrá ser cambiado claro que si lo vamos a cambiar porque no creo que sea buena idea seguir con este señor bueno no estoy seguro en realidad vamos a ver qué sucede más adelante no me voy a anticipar a los hechos aunque la defensa total de este club está muy bien como dije chicos caldara con 80 y 85 de potencial romanoli con 89 y este rodríguez este rodríguez chicos tiene está bastante estancado rodríguez tiene 80 de potencial de hecho está totalmente estancado y pues no sé duarte este duarte que tienen ahora mismo en pantalla gabia y duarte vamos primero con duarte duarte tiene una valoración global de 72 y potencial de 82 está bastante bien leo duarte y este señor gabia 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 también nos ofrece 77 de potencial pero pues no crece tanto que digamos pero igual no está nada mal chicos no está nada mal de hecho repito en la defensa de este club o de este episodio más bien va a ser creo que va a quedarse intacta no vamos a hacer mucho tenemos a teo hernández entonces creo que de pronto los fichajes podrían ser en el medio del campo al menos en la primera temporada por ahí tal vez más adelante miremos a ver qué podemos hacer en la posición de suso porteros como pueden ver ahí tenemos a pepe reina que seguirá esta temporada este señor donnarumma y por último plizar y que tal vez le demos entrenamiento porque recuerden que plizar y tiene 84 de potencial y donnarumma tiene 95 el otro donnarumma pues se estará ahí como para eventualidades no pero creo que los porteros tampoco tenemos que fichar ya que tenemos a el gran jan luigi donnarumma y el señor plizar y que lo enviaremos tal vez más adelante a entrenar y luego cuando esté preparado pues le daremos la opción de estar en el club chicos muy bien esa sería la plantilla pero pues hombre chicos creo que inicialmente me iría tal vez con un fichaje de extremo izquierdo tal vez un extremo izquierdo y luego un extremo derecho y ya veremos qué sucede muchachos no sé no sé no sé tal vez en este instante bueno sí ya vamos a ver los potenciales porque pues como les dije este vídeo ya había sido grabado chicos y pues hombre desgraciadamente no pude bueno las cosas salieron mal y como dije este es el audio del nuevo episodio muy bien el primer jugador es el señor boca de boca y son maré edad 20 años chicos potencial 87 fue adquirido por un valor de 13 millones interesante propuesta por parte de él por parte del francés muchachos realmente hacer estos vídeos así ya es un poco cansón porque no no te acuerdas exactamente cómo va la cosa no hay como grabarlos en vivo chicos pero pues ya saben que esto es una excepción nunca hago mis vídeos así pero pues hombre fue un error y fue la única forma de recuperar el vídeo muchachos de no perderlo porque el vídeo en serio estaba brutal chicos como extremo izquierdo hemos traído a Agustín Ursi edad 19 años este muchacho viene de la liga argentina fue adquirido por 8 millones 100 potencial de 88 como pueden ver inclusive hasta 90 tal vez lo podemos subir a este señor dándole mucho entrenamiento tiene números muy interesantes la aceleración y el sprint son brutales como pueden ver en pantalla creo que fue bueno la mejor o de las mejores opciones que pudimos encontrar en el mercado y que se adapte bastante bien este club ya que pues no sé por qué hay cierta afinidad entre argentinos y italianos no creo que les va bastante bien a estos esta mezcla de jugadores tanto incluso ya ahora los italianos están yendo a argentina tenemos ya un caso en boca juniors muy bien chicos como pueden ver gran adquisición este señor vale 3 millones 800 en su valor comercial pero obviamente con entrenamiento lo vamos a poner a valer mucho ahora vamos a ver lo que serían en las ventas este señor fue vendido por 18 millones 700 mateo musacchio porque pues como les dije para mí no estaba muy muy no sé no tenía mucha cabida en el club y pues fue la primera venta chicos vamos a iniciar la temporada y pues obviamente aquí supongo que nos vamos a ir al final de la misma y miren tal vez lo que sucedió por el camino chicos vendimos a este señor por la suma de 24 millones 420 mil se lo vendimos al porto el señor calanoglu bueno tiene números interesantes pero ya saben que su potencial está estancado está totalmente quieto entonces por ende fue vendido esto se hizo en el mercado de invierno chicos esto fue antes obviamente de terminar la temporada también enviamos a préstamo a este mateo gavia que tiene 77 de potencial y pues hombre creo que es bueno que vaya y entrene porque en el momento no lo veo con números suficientes para estar aquí también bonaventura vendido por 22 millones esto bueno no sé esto de los negocios que hice en su momento chicos muy bien ahí vamos simulando en este momento nos muestra el vídeo que ya hemos terminado la temporada el piamonte calcio se ha ido con 96 puntos y nosotros en el segundo lugar con 80 la roma 73 puntos el inter 71 iríamos a champions nápoles lazio cagliari y el zasuelo tal vez a la europa league bueno dos números fueron bastante buenos en esta primera temporada segundo lugar bueno no sé si estuvo tan bien pero a mí me gustó realmente a mí me gustó el rendimiento del equipo vamos a ver quiénes son los descendidos vamos a ver otras competiciones la copa italiana fue para el cae de para la juve el olympique ganador de esta competición la champions para el real madrid muy bien así finalizaría esto chicos bueno esto sería el final de la primera temporada nuestros jugadores creciendo creciendo su valoración samu castillejo ahí dando el entrenamiento y pues aquí nos tendríamos que preparar para lo que sería la segunda temporada a ver argentina vence a sus rivales excelente chicos que el rendimiento no estuvo nada mal continuemos muy bien aquí estamos en lo que sería la segunda temporada chicos lucas hernández fichado 89 de potencial por 64 millones lo hemos traído porque si mal no recuerdo tuvimos inconvenientes con su hermano en este momento su hermano está en préstamo y nosotros tuvimos inconvenientes con él y pues decidimos traer a lucas hernández procedente del bayern munich jugadoras obviamente de los grandes laterales izquierdos lo que no entiendo es porque su hermano teo hernández no tiene tanto potencial está bastante estancado pues digamos no sé no obvio puede ser uno mejor que otro pero pues no en fin como podemos ver chicos 43 millones hemos dado 64 por el 24 años creo que lucas hernández está voluntad este es uno de los buenos de los fichajes grandes que van a ver en este episodio jayton sancho es muy perdido en comentarios este señor realmente vale la pena fichar lo vale la pena esos 88 millones chicos vemos que bueno suso al final fue vendido al psg por 47 millones y pues borine a no perdón también ha sido vendido por 8 millones 700 y conti al final también vendido por 13 millones 500 en este señor se ha ido en préstamo rodríguez también vendido por 14 millones este señor estaba en préstamo regreso pero decidí venderlo porque no me no me llenó este señor y este laxalt también vendido por 12 millones 900 al betis este otro el anterior el señor halilovich halilovich vendido al hayas por 13 millones chicos así iniciaríamos esta segunda temporada la plantilla como la pueden ver maravillosa maravillosa y creo que está bastante bien nuestra plantilla y pues aquí tendríamos que conferencia no nos iríamos a darle inicio a la primera a la segunda temporada a no nos iríamos directamente a los champions a los grupos de champions veamos a ver qué nos encontramos en esta gran competición claro obviamente habíamos ganado habíamos quedado en segundo lugar en la temporada anterior pues obvio aquí vamos al champions tendríamos al atlético de madrid al locomotive de moscú y al braga ese sería nuestro grupo nosotros perteneceríamos al grupo de tendríamos primer partido aquí oferta de préstamo por velote pero velote pero no nos interesa esto y vamos a simular el partido veamos a ver cómo termina esta vuelta chicos que ya ni me acuerdo 2-2 un empate un empate que no no se supone que debería ser así luego estaríamos recibiendo en casa al atlético de madrid y nos llevaríamos otro empate por último iríamos a visitar al locomotive tendríamos empate seguidos que locura no me acordaba de estos chicos luego recibiríamos ya en los partidos de vuelta empezaríamos a conseguir puntos chicos 2 por 0 ante el mismísimo locomotive contra el braga tendríamos partido nuevamente pero en casa y perderíamos 1 por 0 esto nos daría por resultado estar a punto de ser eliminados de esta primera champions league como pueden ver 7 puntos para el braga y nosotros tendríamos que ganar este partido siguiente que sería contra el atlético de madrid ya veremos qué sucede no 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 este partido no creo que lo ganemos obviamente no lo vamos a ganar para nada 1 a 1 no nos fue tan mal pero hemos sido eliminados de champions league muchachos o sea que nos tocaría intentar una temporada más excelente miren muy bien finaliza esta vuelta tenemos por aquí que volvimos a quedar con un segundo lugar creo que no fue bueno no fue suficiente el esfuerzo pero bueno faltaron tres punticos para superar al piamonte calcio o a la yugue de igual manera vamos a la champions junto con la palacio y el nápoles el bolonia la atalanta y la roma irían directamente a la europa league tal vez el inter y los descendidos serían el benevento el frosinone y el cremona veamos quién se quedó con la champions nos dicen que la europa league se la ha llevado el united y la champions se la ha llevado el borussia dormund chicos qué bien qué bien por ellos vamos a finalizar esta temporada y vamos para la tercera en esta tercera creo que debo hacer unos fichajes porque estamos cortos de jugadores y creo que tenemos que bueno hacer algo importante vamos a ver qué jugadores traemos chicos va iniciado la temporada y las locuras están a la orden del día muchachos he cometido a locuras claro que sí bueno resulta que las cosas se pusieron difíciles con cristal pia tech y también con el señor más que todo con el señor silva que exigía minutos que no sé que la alineación antes y anterior pues como que no se me tenía un poco inconforme por los resultados entonces decidí utilizar mi alineación la que siempre utilizo con un solo delantero centro entonces a los canciones los envié lejos y bueno los vendí mediadamente bien vendidos porque christophe no sé si lo alcance la vez pero christophe lo vendimos por 100 millones y hemos traído por 170 mil 161 millones 900 162 millones es básicamente a el señor kilian mbappé el mejor de todo el juego ya estamos en una posición en la que podemos darnos el lujo de comprar jugadores costosos y pues hombre si queremos champions hay que invertir dinero chicos aquí está kilian mbappé 93 de valoración global potencial de 95 ya saben esperemos si de pronto tiene más potencial no lo sé muy bien chicos vamos a mirar las ventas porque no fiche nada más mentiras mentiras y fiche a alguien más un extremo izquierdo potente porque ursi creo que ursi no nos estaba dando la talla y castillejo era el único que estaba como sustituyendo a ursi de partido en partido y creo que no estaba bien tenemos a jaydon sancho por un lado y tenemos también a este señor gonzález chicos que con una valoración global de 86 y un potencial aproximado de 88 más o menos bueno es el invitado es el indicado digámoslo para ser titular en esta posición ursi va a ir de partido en partido los partidos no tan importantes vamos a darle más prioridad a gocalo que es aunque recuerden que ursi tiene 88 de potencial también pero está en 80 81 de valoración global entonces vamos por este señor que lo hemos adquirido por 75 millones y pues esperemos que sea una buena decisión silva se ha vendido chicos se puso como dije pesado el contrato vencerán 11 meses que no que no me dejas jugar qué tal bueno se ha ido por 59 millones 900 casi 60 y la venta astronómica christopheatec tal vez esta venta sea un poco criticada pero hombre ya tenía 26 años si está joven pero ya no tenía más potencial recuerden el potencial de este señor era de 86 aproximadamente ya superó a sus propios límites estaba en 87 y por eso decidí traer a kilian mbappé continuemos y veamos a ver que nos tocan champions grupo de champions complicado bueno diríamos que tenía que tendremos al señor hablo señores perdón del leipzig de marsella y el salzburgo creo que el equipo el grupo no está tan complicado pero bueno eso dijimos en el anterior y no hicimos absolutamente nada no hicimos nada y vamos directamente al partido iba a ir a la regala a la conferencia pero no dejémoslo ahí vamos con el salzburgo de visita y no puedo creer no puedo creer cómo perdemos dios segundo partido chicos veamos que en esta ocasión hagamos algo contra el life y perfecto para ti y raso en francia muchachos visitamos al olímpico de marsella y un 1 a 1 realmente en champions no nos va bien que digamos no otro partido más muchachos vamos de visitantes saber a ver por fin dios que bien vamos nuevamente contra el leipzig pero de locales veamos qué tal perdón este no es el light fin si es el leipzig salzburgo wow continuemos ahora sí vamos contra el leipzig me me confunde ese escudo chicos vamos de visitantes y perdimos 2 por cero ahora sí no estoy seguro de haber avanzado bueno increíblemente chicos bueno si pasamos pero hombre no creía el light sí que qué equipo tiene el light sí que nos gana con tanta facilidad continuemos este señor bueno ya arreglaré esto bueno vamos a intentar traer un resultado o tener un resultado favorable en casa y un 1 a 1 no me convence empate 1 a 1 tenemos que sacar un resultado aquí importante no lo sé chicos no lo sé 2 por 1 avanzamos chicos 2 por 1 porque 1 a 1 quedaríamos 3 2 en la en el global entonces avanzamos a cuartos que bien muy bien vamos a ver qué tal va la cosa chicos de visitantes 1 por 0 1 por 0 y eso es excelente continuemos partido de vuelta chicos estamos en casa veamos qué sucede con el city 0 a 0 y nosotros avanzamos por 1 0 y el gol de visitante obviamente no los perdón las semifinales el united nos recibe y el atlético madrid al dormo creo que quedan partidos no tan complicados diría yo pero pues hombre veamos a ver qué sucede de visita bueno en ultra por fuimos la sensación muy bien estamos en casa ahí va ahí va la cosa perfecta somos finalistas chicos por fin pero es que con los fichajes que hicimos era lógico que teníamos que ser finalistas también quiero decirles que la liga vamos perfecto veamos a ver estadísticas muy bien vamos a ver chicos creo que se escucha mucho ruido de fondo pero pues es mi problema de siempre las construcciones alrededor de mi casa son impresionantes muy bien continuemos omitamos ese detalle forma está perfecto ahí está con jan luigi don aruma chicos 95 en su máximo esplendor en este señor 83 que lo envía préstamo y volví lo traje rápidamente este señor también llegó de préstamo creció unos fue titular y le fue bastante bien la verdad duarte con 84 en su máximo este señor en su máximo esplendor vamos por otro lado con romanoli chicos 22 estos muchachos como gabia calabria 83 no llegó a su máximo esplendor este señor 89 de valoración global máximo esplendor claro que si ursi 85 le faltaron tres punticos que sigue superando sus propios límites porque este señor aparentemente tiene 87 88 y llegó hasta 90 en tres temporadas este señor 88 también brutal en 86 paqueta 92 superando sus propios límites jayron sancho con 93 kilian mbappé 96 superando también sus propios límites este señor se mantuvo este ok rafael leao con 88 y pues hombre creo que es brutal las estadísticas rafael leao kirian mbappé con 22 goles y 24 para paquetá 12 para alzomaré 10 para que sigue 15 para jayron sancho creo que esos son como los goleadores y en lo financiero decimos que este señor creció un 22 por ciento este cayó un 5 este subió un 5 por ciento teo bernández un 6 21 por ciento para este señor y para este joven calabria cayó un 3 por ciento guedes con 35 por ciento ursi un 63 por ciento jugador ya de 59 millones increíble los números de ursi chicos son brutales que sigue con 31 son mare 49 jayron sancho 24 por ciento por jayron ofrecieron 150 millones pero pues obviamente no no estaba en venta lucas paqueta 44 por ciento kilian mbappé un 46 por ciento y rafael leao con un 33 vamos a ver castillejo cayó un 4 por ciento una una venta interesante por aquí bueno 90 sino que me ofrecieron un dinero creo que fue por este señor en su momento me ofrecieron 70 millones creo que fue por el 90 bastante bastante buena pero pues obviamente no 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 vale la pena veamos aquí en presupuesto ok tenemos una plantilla supremamente costosa de mil millones tal vez y bueno unas ganancias de 603 millones un presupuesto quedamos con un presupuesto de 162 millones creo que empezamos con 60 o 70 millones no me acuerdo la primera temporada no aquí que tenemos el valor del club se estimó en mil novecientos millones casi dos mil millones tuvo un crecimiento interesante en transacciones que las camisetas asistencias por partido camisetas donde están las camisetas aquí la de paqueta mbappé y sancho chico el crecimiento del club fue brutal ya que si no recuerdo mal recuerdo digámoslo como 600 millones varía el club y el presupuesto si era como entre 40 y pico más el 60 como si 60 millones más o menos creo que 65 más o menos creo que estuvo bastante bastante bien chicos fue maravillosa la temporada no tres temporadas vamos a disputar final de champions plantilla con la que voy a enfrentar esto miren aquí la tienen en bape paquetá que si ese sancho son maré quedes hernández que bueno me parece que le dieron muy poco crecimiento de este fifa y jan luigi donnarumma en su máximo esplendor vamos con romanoli primero no pero es que está que está como lastimado romanoli dejémoslo ahí vamos a la entrevista chicos y por último al partido en donde vamos a estar obviamente enviando saludos podrás contarnos cómo manejarás la fatica acumulada están igual de cansados que nosotros puede que estemos muy cansados trabajamos duro para llegar hasta aquí perfecto hay posibilidad de que el atlético madrid les gane nuestro fútbol está lejos de ser perfecto hay una gran posibilidad de ganarles claro que sí crees que es posible seguir rindiendo con las exigencias de los partidos que vienen podemos hacerlo aún mejor ahí perfecto no más preguntas nos vemos en el terreno de juego muy bien chicos antes de ir a ese partido déjenme repasar déjenme repasar voy a irme con estos manes sí 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 voy a dejar si ursi aquí creo que plizaris más bien vamos a dejarlo aquí este señor va por este otro acá creo que así perfecto no tenemos defensa si tenemos a romanoli perfecto vámonos con este partido así chicos la conferencia de prensa ha sido un éxito vamos rápidamente a los saludos saluditos hermosísimo mosaico del ahora técnico de este club muchachos me parece que está perfecto creo que es el técnico sí en la actualidad o al menos eso veo desde acá chicos finalísima fernando mal palomo mario alberto que empezamos rápidamente guau le van dos que en este club los chelso increíble lo quisimos fichar un saludo muy grande antonio gonzález banda pp jeans o acusó auto vicente silva bautista ronde moisés peña edder sánchez fran 10 nouguera iron wolf estas son personas chicos que están porque estoy terminando este vídeo justo en el momento en que se está estrenando el episodio número 6 del atlético de madrid del modo carrera full y por aquí en una publicación que hice con el señor cubo les gustó muchísimo y con esto simplemente voy avisándoles que pronto se viene el primer episodio de nuestra serie forjando estrellas para los que no saben de qué se trata se trata de unas secciones donde cogemos un jugador y vemos hasta dónde puede llegar su potencial cuál es su potencial en el juego no también lo iniciamos haciendo con jugadores que no están en el juego o el caso de chavis y mons de del belé de cristiano ronaldo júnior pero este año le vamos a incluir jugadores que sí están jugando en la vida real del fútbol profesional y vamos a iniciar también con cubo chicos un saludo muy grande el analista de ahora caigo diego gtz juan lukeimer keylor torres ángel montoya lucho ignacio mata nicolás castro machado juaquín babino diego rodríguez jonathan alexander gonzalo olmos lautaro proto santi pro school en y boden fabricio vargas gloria mejía music mundial jorlin guard rodríguez dani saldaña fran riquelme fran riquelme perdón felipe le encina un saludo a todos ellos chicos vamos a darle inicio porque me encuentro un poco nervioso es una final bastante fuerte recuerden que también se viene reconstruyendo con el ajax y pues obviamente más muchos más de los equipos qué 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 pero qué pasó qué pasó jaydon 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 muy bien chicos reconstruyendo con muchos más equipos en recuperación forjando estrellas también muy bien miren qué velocidad la de la de jaydon sancho golazo 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 si estuvo el gol en el rebote chicos la bolea la bolea del señor que sí que me tiene matado también viene reconstruyendo con el salt for city se va a hacer un reto bastante interesante porque es de cuarta división es de la cuarta división del fútbol inglés y creo que ese tipo tiene una historia interesante ya que creo que pertenece a david beckham a ryan gitz y bueno le han invertido bastante dinero al parecer quieren conseguir llegar a la premier sea como sea y nosotros vamos a tratar de hacerlo en el fútbol virtual y luego pues obviamente conseguir la champions de ser posible y chicos pero qué pasa con estos pases y que sí que sí que buenas qué buenas jugadas las que estamos haciendo y vamos con que desgué 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 final del primer tiempo chicos el partido es nuestro de momento pero en el fútbol nada está dicho muchachos lo único que es cierto es lo que ya ha pasado lo que está por pasar hombre nada nada y te cierto en esto miren esto miren esto miren esto miren esto miren esto miren esto perfecto muy bien y bien el rechace el goleador del club chico 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 que no la soluca nunca 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 muy bien paqueta qué jugador el que se hizo a pesar de su lentitud miren esto van regatea se va por acá se va se va se va se aproxima y le pega conforme tiene la oportunidad chicos y creo que esto ya es nuestro pero es que con este equipo con este equipo es difícil no ganar semejante equipazo que tenemos no olviden reconstruyendo con el salt form y reconstruyendo con el ajax hay 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 chicos voy a darle la oportunidad a la oportunidad a ursi de ponerse bueno romanoli que pongamos a romanoli que no está molestado de ponerse en contexto con este gran partido ya que bueno ha estado desde el inicio de este milán glorioso no puede ser el 3 por 0 chicos no pueden creer esto mis ojos no lo pueden creer guau chicos en cambio un cambio porque bueno acaban de molestar a nuestro señor francés perfecto 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 el público enloquece la hinchada de este milán está a punto de reventar de la felicidad y yo pues sinceramente muy feliz también chicos recuerden que pues tratamos aunque con estos fichajes de esta temporada realmente las cosas fueron mucho más fáciles muy muy fáciles diría yo porque bueno conseguimos los resultados que queríamos chicos creo que no vimos los resultados de liga nos fuimos fue a mirar lo que fueron los triunfos digamos bueno las valoraciones las estadísticas creo que no mire pero pues bueno les quedo debiendo si ganamos la liga porque creo que sí creo que si la ganamos de mi parte no es más muchachos espero les haya gustado el vídeo espero lo comenten dejen un poderoso like se suscriban si no lo están por favor si llegamos a mil likes en este vídeo sería increíble y pues hombre motivadísimo hacer el reconstruyendo con el salford y con el ajax aunque creo que primero voy con el ajax y luego iría con el salford city de la cuarta división del fútbol inglés muy atentos porque está llegando a la recta final o está en su recta final en modo carrera full con el atlético de madrid y pues nada esperemos a ver qué equipo le llegaría al cholo que tocaría hacer con el cholo aunque para el próximo modo carrera una vez terminado la primera temporada si es que conseguimos el objetivo y si tenemos que cambiar de equipo creo que lo va a iniciar desde cero para tener las plantillas totalmente actualizadas sin más me despido poderoso like adiós no ni mucho menos yo creo que ha tenido esa compañía que todo equipo necesita que en la hinchada y ahora le toca a ellos también festejar y vaya si lo van a hacer tanto como lo hagan los jugadores impresionantes escenas acá la copa el club y sus hinchas y se están alineando ya los jugadores mario para lo que queda después colgado en las paredes del club porque a esas paredes sólo suben fotos de campeones sí señores estas fotos son las que tienen el recuerdo no lo hagan los jugadores 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 no lo hagan los jugadores